Marcas y medios al aire es Mercadotecnia, empresas, publicidad, medios de comunicación, invitados, marcas, sociedad, consumidores, clientes, innovación, espacio de expresión, ideas, experiencias, estrategias, empresarios, emociones, posicionamiento, comercialización, diversión, habilidades, detrás de él. Conocer día a día la labor de nuestros invitados. Marcas y medios al aire, segunda temporada en TV. Conduce Ariadne Salomón. Este programa surge para que diversas marcas, empresas y medios de comunicación compartan con nosotros sus promociones y estrategias que usaron para llegar a posicionarse en donde se encuentran. ¿De qué trata el programa? De invitar a diferentes representantes para que nos expongan cómo se está llevando a cabo sus estrategias mercadológicas, publicitarias y de comercialización. Una sección muy importante es el conocer detrás de el día a día la labor de cada uno de los invitados. Para escuchar programas pasados. YouTube, marcas y medios al aire. Facebook, marcas y medios al aire. O visita página de la Universidad de la Comunicación. Hola, bienvenidos al programa de marcas y medios al aire. Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Ariadne Salomón y nos encontramos en nuestra sede, la Universidad de la Comunicación, ubicada en la calle Zacatecas, 120, Colonia Roma. Y me da muchísimo gusto presentarles a nuestro co-conductor, Fernando Zuruptusa. Fernando, ¿cómo estás? Hola Ari, muy bien. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a marcas y medios al aire. Pues muy contentos porque estamos en la entrada de un festival internacional muy interesante. Sí, estamos aquí con Inti Cordera. Inti es director ejecutivo de DOCS MX, que es el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Inti, ¿cómo estás? Bien, Ariadna. Quisiera tu micrófonito. Bien, buenos días Ariadna, Fernando. Buenos días. Gracias por darte el tiempo de estar aquí con nosotros, que ya va a empezar. Ya estamos a punto, faltan pocas horas ya. Así es, Inti. Bueno, a mí me encantaría que empezáramos la entrevista, que me platicaras, que creo para mí es muy importante, la gente que está involucrada en la realización de este festival, ¿quiénes participan? ¿Quién está detrás de toda esta maravilla de festival? Bueno, actualmente somos casi 40 personas las que integran el equipo. Vamos por áreas, todo el equipo de programación, el primero, el que lidera, Pau Montagu, el director artístico del festival, que junto con el comité de selección, se dedicó durante casi tres meses a seleccionar dentro de los más de 1.200 trabajos recibidos, las 130 películas entre largos y cortometrajes documentales que forman parte de la programación. De ahí se desprende todo el equipo de postproducción, tráfico de copias, subtitulaje, traducción. El 60% de la programación es internacional, el 40% es mexicana, pero de esas casi 80 películas internacionales, una gran mayoría hay que traducirlas, subtitularlas, preparar los másters, hacer todo este trabajo. Entonces está el equipo de programación. Por otro lado está el equipo de producción, que está a cargo de Carlenín González, que es el director de producción y socio fundador también del festival, que tiene a su cargo todo un pequeño ejército también, que tiene que ver con los montajes, con los aspectos técnicos, con los eventos, con las actividades paralelas, con las sedes, con todo esto. Y bueno, el equipo de la dirección ejecutiva, que es la que está a mi cargo, donde están Roberto, Ivonne, muchos que tienen que ver un poco con la preparación del festival, con la búsqueda de los aliados, el financiamiento, la preparación ejecutiva del festival. Tenemos también un área muy importante de comunicación, medios y prensa, obviamente de invitados, estamos calculando este año tener más o menos unos 130 invitados, entre directores que vienen a presentar las películas, participantes de los cuatro talleres que tenemos, los tutores, talleristas, expertos que van a dar asesorías. Y entonces, pues sí, son... Bueno, el equipo del reto, que es nuestro componente de creación. Un poco para resumirlo, ¿no? Dox MX es un encuentro cinematográfico que tiene como tres pistas. La central es la de la exhibición, todas las películas que se programan. La formación, que es toda nuestra intención por acompañar el desarrollo y la profesionalización de los nuevos cineastas y sus proyectos. Y el componente de creación, que es el que tiene que ver con este reto que convocamos anualmente para realizar un documental, un corto documental, en un lapso no mayor de 100 horas. Oye, Inti, platícanos, 13 años, ¿cómo ha evolucionado Dox? Bueno, 13 años se dice fácil. Pues bueno, esta aventura comenzó a finales del año 2005, cuando Paul, Lenin y yo nos sentamos un día e imaginamos hacer un festival de cine. Ya veníamos trabajando en una casa productora, bueno, éramos socios de una casa productora, somos aún, que nos habíamos dedicado 10 años a hacer documentales. Y de pronto, pues, vimos que era importante, que si bien estábamos presenciando un auge del género documental en nuestro país, pues faltaban espacios donde pudiéramos ver no solo la producción nacional, sino también lo mejor de la producción internacional. Entonces, pues, nos dedicamos a echar el lápiz y a imaginar lo que pudiera ser un encuentro cinematográfico como este, ¿no? Y como se los mencionaba, ¿no? Fueron estas las tres premisas a las que nos encomendamos, ¿no? Un espacio de exhibición, de formación y de creación. El primer festival en 2006 fue toda una aventura. Nunca habíamos hecho un festival. No dimensionábamos, yo creo, el tamaño de lo que estábamos haciendo. Si mal no recuerdo, ese año programamos 240 películas. En, creo que, 20 sedes de la ciudad. Queríamos abarcar todo, toda la Ciudad de México. Casi morimos en el intento. Pero fue una experiencia inolvidable, ¿no? Esa primera edición y la gente que estuvo con nosotros, pues, fue inolvidable. Y después, pues, bueno, empezó un camino en el cual, ahora sí que, como que asumimos el compromiso que habíamos adquirido con el público, con los jóvenes creadores, con los talleres que habíamos hecho. Ese año, pues, tuvimos la fortuna de que, de alguna manera, este componente de formación lo apadrinaran Patricio Guzmán, uno de los más importantes documentalistas latinoamericanos de origen chileno, y Román Goubert, uno de los más reconocidos historiadores del cine contemporáneo, bueno, del cine. Y, bueno, pues, comenzó un camino de aprender y emprender, porque año con año, pues, el festival ha ido modelando, modelándose en esto. De acuerdo también a las necesidades. En estas tres direcciones, en las necesidades, en las posibilidades también. Ha habido años muy afortunados en que tenemos más o menos patrocinadores, patrocinadores, y, bueno, pues, un poco, este, en función de ello, pues, encontrar la mejor forma de darle al público y a los participantes al festival lo que se merecen, ¿no? Desde el año 2015, que rebautizamos el festival, que durante 10 años se llamó DOCSDF, porque será el nombre de nuestra ciudad, y a razón de la reforma política de la ciudad, y ahora rebautizada como CDMX, nos dijimos, bueno, DOCSDF se queda, DOCSDMX pareciera un festival, pero de consonantes, pero a la vez, a lo largo de toda esta primera década de historia del festival, pues, fuimos encontrando y desarrollando colaboraciones con otros festivales nacionales, con otros festivales internacionales, haciendo y llevando retos a Colima, Tijuana, Mexicali, Puebla, Saltillo, Tepoztlán, Zacatecas, y entonces dijimos, bueno, creemos que DOCSDMX es el nombre que ahora va a delinear y a dibujar una segunda década del festival, basado en la lógica de que se mantiene el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México con esta ciudad sucede, en las fechas de octubre que siempre hemos tenido, y vamos ahora a, digamos, trabajar un poco en la lógica de que DOCSDMX es una plataforma nacional y permanente de exhibición, formación y creación documental. Y así, por ejemplo, este año, entre los meses de junio y julio, llevamos a cabo seis talleres de desarrollo de proyectos en seis estados del país, en seis regiones diferentes, tuvimos la segunda edición de DOCS Puebla, tuvimos también la segunda edición del hermano mediterráneo, DOCS Valencia, eso un poco entendiendo que Pau Montagud es de origen valenciano, y entonces un poco, pues bueno, había que regresar a la tierra prometida, y bueno, pues se abrieron las puertas ahí, entonces DOCS Valencia es ya una realidad que está también evolucionando y creciendo a su propio ritmo, y bueno, pues DOCS MX, pues eso, ¿no? Es una plataforma en la que buscamos difundir y promover el género documental que es maravilloso, que es una herramienta y motor de cambio que nos permite voltear a ver la realidad y reflexionarla y conversarla, ¿no? Es muy bonito, digo, creo que a diferencia un poco del cine de entretenimiento, donde uno entra a la función, se come una bolsa de palomitas y sale, ya difícilmente vas y te vas a tomar un café para conversar sobre los aspectos creativos de Batman, ¿no? En cambio, cuando tú acudes a una proyección de cine documental, como que de pronto la pantalla se vuelve como en una ventana y en un espejo, ¿no? Una ventana en la que contemplas una realidad que puede ser tan cercana como tu propia cuadra, como tan lejana como una familia en Siria, ¿no? Entonces, genera conversación, genera diálogo, genera intenciones de cambio, ¿no? Creemos profundamente en el cine documental como herramienta de cambio y a eso le estamos apostando mucho, ¿no? Este año estamos, digamos, delineando en muchos de los talleres y en otras actividades esta lógica, ¿no? El generar impacto social y cómo a través del documental podamos hacerlo. Oye, Inti, jurados, ¿cómo eligen o cómo seleccionan a los jurados? O sea, yo entiendo que cada edición que termina empiezan a trabajar para la siguiente edición. ¿Cómo es esta parte de selección de jurados? ¿Cómo es la parte de selección de jurados? Bueno, básicamente, dentro de la programación tenemos un cierto número de secciones competitivas que es donde, pues bueno, las películas que participan y son elegibles a un premio. Ok. Después, bueno, ya prácticamente todas las ediciones del festival hemos definido que sean tres los jurados por cada sección. Uno de ellos, un jurado internacional, dos de ellos, jurados nacionales. Para cada sección, de acuerdo un poco a su enfoque temático, pues buscamos quienes sean personas que tengan trayectoria o experiencia en ese campo, sea periodístico, sea creativo, sea de investigación, académicos. Entonces, bueno, el conjunto o los perfiles de los jurados, pues son muy diversos, ¿no? Sí, claro. Desde expertos internacionales y expertos nacionales, periodistas, programadores también y distribuidores, por ejemplo, ¿no? Queremos animar a los distribuidores mexicanos a que volteen también y hagan una apuesta por distribuir comercialmente los trabajos que se hacen en nuestro país. Y bueno, han sido ya muchos los distribuidores, este, Geminiano Pineda, este año Alfonso López, digo, gente en la que confiamos, digamos un poco en estos trabajos, y en su conjunto, pues dejamos en sus manos la decisión de cuáles son los títulos ganadores, ¿no? Este jurado, perdón, Ari, este jurado tiene una línea muy determinada de qué es lo que va a calificar, ¿cierto? Pues no tanto. No. Ok. Nosotros no les damos ninguna línea, simplemente ponemos las películas a su disposición. Claro, a ver, sí hay, creemos, y los que hemos sido jurados, pues buscamos poner en la balanza dos aspectos fundamentales, ¿no? El contenido, el fondo y la forma, ¿no? El contenido de la película, la historia, su forma narrativa, sus calidades y cualidades de la producción, pues que esté bien fotografiada, que esté bien, este, sonorizada, que estén, que sean trabajos de calidad, ¿no? Pero, digo, de ninguna manera podríamos nosotros pensar en darles una línea, ¿no? Una línea muy, muy, muy trazada. No, por ejemplo, sí tratamos de que, por ejemplo, en las secciones nacionales sean programadores internacionales para que también, de alguna manera, este, estos representantes de otros festivales, pues empiecen a mirar en el documental mexicano, pues bueno, el lugar que pueda tener en la programación de otros festivales internacionales, ¿no? Con los que ya tenemos colaboración. Y sí, muchos de los jurados, pues son personas que están de alguna manera o han estado de alguna manera ligadas al festival, ¿no? Por ejemplo, este año, Gerardo Michelin, Gerardo Michelin es director y fundador de Latam, Latam Cinema, es uno de los portales, digamos, web más importantes del cine latinoamericano. Latam ha sido durante muchos años un gran aliado, digamos, un medio aliado del festival y, pues ya teníamos tres años, este, buscando que en la agenda de Gerardo se permitiera poder venir al festival. Y entonces, pues bueno, es algo que yo sé que él va a disfrutar porque es un cinéfilo, pero también, pues bueno, va a permitir, digamos, continuar con esta colaboración y estos lazos que se unen y que se dan, ¿no? Interpersonales, ¿no? Claro. Son amigos del festival. Oye, Inti, platícanos de la programación. ¿Qué va a pasar en Docs MX? ¿Qué vamos a pasar en Docs MX? Bueno, tenemos doce secciones competitivas. Las voy a nombrar, sirve, de latitudes humanas, que de alguna manera busca explorar eso como espacios curiosos de nuestra realidad humana y geográfica también. Breaking Dogs, que es una sección muy periodística, muy como de temas de actualidad. Retratos, que busca, digamos, lo que su nombre dice, ¿no? Este, hacer como retratos de personajes, no necesariamente personalidades, ¿no? Sino seres humanos que, por cómo viven y lo que hacen o lo que han hecho, pues nos permiten adentrarnos en sus historias. Confesiones y penitencias es una sección curiosa porque también es un poco, son retratos, más a veces como colectivos, pero, por ejemplo, recuerdo uno que son las confesiones de la vieja guardia del Mossad, del servicio de inteligencia de Israel, que, pues, muchos años después nos develan y confiesan lo que hacía el Mossad, ¿no? Voces Inocentes es una sección nueva, que la programación del festival es mutante, ¿no? No estamos nosotros, este, encamisados a hacer la programación, que ya lo hicimos durante muchos años y la cambiamos, ¿no? Antes, hasta, digamos, la novena, décima edición, con la décima edición cambiamos, ¿no? Pero antes eran slots de programación muy, digamos, largometraje iberoamericano, largometraje mexicano, largometraje internacional. Ahora, la programación entra un poco a las vísceras del equipo de selección y programación y, de alguna manera, ella misma se da forma, ¿no? Entonces, este año encontró el equipo de programación varios documentales que hablaban como de la infancia y la juventud y decidimos hacer esta sección, este, Voces Inocentes. Mujeres a Cuadro es una sección dedicada al trabajo hecho o sobre mujeres. Mundo Balón es una sección que, que, bueno, revive cada cuatro años, casualmente, en años en los que se celebra la Copa Mundial de Fútbol y que, curiosamente, nos llegan muchos documentales de este deporte, no necesariamente, digamos, documentales en torno a las grandes figuras mundialistas. Les aseguro que no hay un documental de Messi, ese lo pueden encontrar en otras plataformas, o de Ronaldo, ¿no? En cambio, sí, documentales que nos hablan del deporte como... Como se vive. Como se vive y, digamos, como también los aspectos sociales de este deporte, ¿no? Y así, bueno, fragmentos dedicados al cortometraje y, bueno, definitivamente, Hecho en México y México para Prima, pues las secciones que a mí más me importan y me interesan porque son las que reconocerán el trabajo de los directores con ya trayectoria y los noveles directores y sus películas, que casualmente también, debo decirlo, y con mucho gusto, este año, entre las 10 películas que están en Hecho en México y México para Prima, pero también Doctubre MX, que es otra sección muy importante porque, particularmente, estas películas se exhiben en una red de exhibición que hemos desarrollado, que tiene 140 espacios de proyección en 28 estados del país, tiene una proyección muy grande, ¿no? Y son casi el 70% de las directoras, de los directores son mujeres. Entonces, es un algo que también hay que reconocer y celebrar. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte y seguimos aquí platicando con Inti Cordera? Regresamos. En la Universidad de la Comunicación, creemos que hay un arma, la más poderosa de todas, que puede ayudar a nuestros alumnos a sobresalir en un mundo de constante cambio y evolución. Las ideas. Creemos en ellas como el motor que los empuja a destacarse en el mundo. Una buena idea no tiene forma definida ni temporanidad. Son ellas las que tienen el poder de trascender en el tiempo y a través de la cultura. Pero para que eso suceda, hay que creer en ellas. Y en la Universidad de la Comunicación, lo hacemos. La próxima gran idea es la tuya. Únete a la comunidad de la Universidad de la Comunicación. Licenciaturas, especialidades, maestrías y diplomados. Uc.edu.mx Universidad de la Comunicación. Crea tus ideas. Pues ya estamos de regreso en el programa Marcas y Medios al Aire platicando con Inti Cordera sobre DOCS MX, Inti me gustaría que le platicaras a la gente, en esta edición se realizará por primera vez la edición de Impact Lab, ¿qué es eso? Bueno, como comentábamos en el bloque anterior una parte muy importante del festival es todo el componente de formación, ¿no? El DOCS Lab se ha convertido como en una pequeña escuela que durante cinco días y teniendo como sede la fraternidad UC se da una pequeña incubadora de muchos proyectos, en desarrollo para proyectos mexicanos, en producción intermedia para proyectos iberoamericanos, para proyectos en finalización, el DOCS in Progress, son ocho películas seleccionadas, cuatro mexicanas, cuatro latinoamericanas que se proyectarán buscando, digamos, asesoría en torno a ese difícil camino de acabar la película y el Impact Lab que es resultado de una colaboración que desde hace tres años tenemos con el British Council, el Consejo Británico cuando en 2015 se llevó a cabo este año dual México-Reino Unido fuimos invitados por el British Council a hacer un taller binacional, ¿no? de la mano del Festival de Documentales de Sheffield y nosotros hicimos una convocatoria se seleccionaron tres proyectos de cada país y se asignaron tres mentores de cada país también esto fue una experiencia muy bonita ahora estamos reviviendo este espíritu que llamamos de docunexión con la colaboración de Doc Society Doc Society es una fundación británica que desde hace más de una década se ha dedicado a apoyar el documental pero también a desarrollar buenas prácticas y una de ellas tiene que ver con lo que mencionábamos ¿no? cómo el cine documental puede ser una herramienta de impacto social y de cambio ellos han hecho durante ya muchos años en muchas ciudades del país un evento muy exitoso que se llama el Good Pitch el Good Pitch es un foro de cine y acción social y pues tenemos la intención de que este evento se lleve a cabo en México próximamente pero hay que preparar el terreno, ¿no? esta buena práctica de vincular cine y activismo y cine y organizaciones de la sociedad civil va a llevar a cabo un foro este primer foro que hemos bautizado como Cámara y Acción va a ser un foro en el que vamos a reunir cineastas, periodistas, activistas organizaciones de la sociedad civil fundaciones nacionales e internacionales en una suerte de acto de vinculación de reconocernos cada quien en nuestro trabajo pero también ver cómo el cine documental puede ayudarnos mutuamente no puede tanto ayudar a una organización de la sociedad civil que trabaja con un tema específico sean migrantes, sea infancia, sea salud mental el documental también aborda estos temas, ¿no? entonces yo creo que se pueden arropar muy bien y derivado de este foro vamos a llevar a cabo el Impact Lab donde seis proyectos mexicanos van a trabajar de la mano con los expertos de Doc Society en el desarrollo y diseño de estrategias de impacto ¿qué son estrategias de impacto? es ver cómo nuestra película puede si bien mirar a ser exhibida en festivales nacionales e internacionales buscar llegar a las pantallas comerciales o a circuitos culturales también de la mano de organizaciones sociales pueden ellos potenciar, digamos, su visibilidad y también potenciar los objetivos y las acciones que las asociaciones civiles tienen y eso es algo que ya hacemos y ya hemos venido haciendo durante el festival cada vez invitamos a diferentes organizaciones voy a mencionar una Borde Político es una organización mexicana que es un observatorio de las actividades del Congreso y la Suprema Corte hay una película que hemos llamado La Libertad del Lobo que habla un poco del activismo social en diferentes latitudes del planeta bueno, invitamos a Borde a que viera la película y entonces ellos presenten y acompañen las proyecciones dinamizando una conversación con el director de la película con el público, ¿no? y esta dinamización y esa vinculación que se puede generar es lo que queremos despertar y seguir trabajando durante 2019 para en 2020 poder llevar a cabo este Good Pitch en México oye, Inti, ¿quién, esta edición, quién estará homenajeado? bueno, como, a ver, el homenaje al que tenemos preparado este año es a Dominique Lonnard Dominique Lonnard es un, bueno, es originario de Francia llegó a México él se decía llamar el Franco Purépecha ya que, pues bueno, trabajó y se avecindó en el estado de Michoacán y fue además de una persona muy generosa y creativa él lo que hizo fue trabajar de la mano de las comunidades en la producción de sus películas de animación trabajando con ellos en la escritura del guión en la manufactura de la animación en las voces y el diseño sonoro entonces, bueno, desafortunadamente Dominique partió prematuramente seguramente, pero dejó un trabajo que si bien, digamos, podríamos decir esa animación no está en un... pues fue hecho a partir de la realidad, ¿no? a partir de un trabajo colaborativo con las comunidades colaborativo y creativo entonces, pues queremos, bueno, rendirle homenaje a Dominique y a su trabajo y también, un poco a razón de esto también llevar a cabo este fin de semana sábado 3 y domingo 14 en el Museo Futura CDMX que está ahí en la Plaza de las Vizcaínas nuestra actividad que hemos llamado Un Docs 3 por mí que es una actividad enfocada en las... en los nuevos creadores en las nuevas generaciones de espectadores y directores y productores Entonces, Un Docs 3 por mí tendrá talleres de creación de animación, proyecciones todas para niños, infantiles todas para niños los papás son muy invitados a acompañarlos este... les daremos un tour por la macromaqueta que hay ahí pero mientras los niños se quedarán a cargo de nuestros talleristas y facilitadores a divertirse una mañana a ver películas hacerlas ellos mismos y hacer Punto Docs que es una apuesta nueva que de la mano de comunicación comunitaria una asociación civil que ha trabajado muchos años en el desarrollo de estas de trabajo con... de trabajo audiovisual con la infancia hacer una especie de encuentro de creadores infantiles de creadores audiovisuales vamos a ver qué sucede de ello ya les... esperemos pronto poderles contar lo que ocurrió Oye, Inti ¿cuál será en este... tu función de gala? Bueno, este año y este sábado justamente 13 celebraremos la gala de nuestra 13ª edición con una función en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 7 de la noche con la proyección de la película de padres a hijos de padres e hijos perdón del director sirio-alemán Talal Derqui que gracias al apoyo del Instituto Gute pues nos ayudó a traerlo a México y a presentar su película que básicamente y no voy a decir mucho más bien invito a todos a que nos acompañen las taquillas del teatro la función es gratuita sin embargo se repartirán los boletos ordenadamente a partir de las 5 de la tarde en las taquillas del Teatro de la Ciudad es una película que hace el retrato de una familia en Siria en un poco un retrato familiar pero también un poco también este conflictuado pues por el por la difícil situación que viven en este país con respecto a este ejército ISIS y bueno no voy a decir más pero es una película maravillosa de un director que ya digamos tuvimos presente con su pasada producción Retorno a OMS pero que pues reconocemos muchísimo su trabajo y bueno decidimos que esta fuera la película que se presentara en nuestra gala en el Teatro de la Ciudad sin embargo las proyecciones comienzan desde este jueves 11 este año va a ser diferente tal vez a otros festivales a todos los que hemos hecho porque no tendremos como tal una función inaugural tenemos una primera proyección este jueves 11 en la Casa de la Cultura Elena Poniatowska en la calle José Martí en Escandón con la proyección del documental América Armada que hace un poco una reflexión sobre los movimientos de autodefensas en Colombia Brasil y México el viernes 12 comenzamos las proyecciones en el Parque México en el Instituto Gute en el Huerto Roma Verde en Claustro de Sor Juana ahí tenemos también en colaboración con la Feria Internacional del Libro del Zócalo proyecciones de los cortos de los cortos reto que se han hecho en otros años del festival bueno en la Cineteca Nacional a partir del lunes 15 también tendremos una carpa de exhibición en las Islas de la UNAM en la Casa del Cine MX en Uruguay 52 y en el Fondo de Cultura Económica en la librería Rosario Castellanos y bueno toda la programación está en nuestra página web www.doxmx.org nos pueden seguir en las redes sociales acercarse a las sedes muchos me preguntan ¿qué película recomiendas? todas claro en la dimensión de esta ciudad en la que vivimos acercarse al lugar más cercano en el horario más conveniente entrar a ver una película recoger nuestro programa de mano nuestra gaceta revisarla y apuntar a ver qué temas son de nuestro interés queremos que la programación la hacemos con todo corazón y con toda la intención de que este mosaico de historias por eso este año nuestro lema es compartir historias porque queremos compartirlas son un gran abanico una gran posibilidad de conocernos mejor como sociedad humana en este gran y complejo mundo que vivimos y actuar en consecuencia ¿qué importancia tienen los medios aliados para la difusión de todas las actividades que tienen en DocCMX? toda no seríamos nada sin los medios aliados no pues sin duda gracias a las muy diversas colaboraciones que tenemos con medios digitales medios impresos radiodifusoras televisoras públicas es posible llegar a nuestras audiencias si bien ahora las redes sociales son muy útiles y tenemos buenos seguidores tanto en Facebook como en Twitter pues bueno la posibilidad de tener un spot en Canal 11 en TVNAM tener este espacio que nos brinda la Universidad de la Comunicación pues nos ayuda mucho nos ayuda mucho a llegar al público y también a trabajar de la mano por eso se llaman aliados no patrocinadores hay algunos medios me da mucho gusto la revista Cambio por ejemplo nos haya publicado casi un especial en el que no solo reseñan actividad del festival ellos mismos hicieron un reportaje un poco en torno al documental como herramienta de cambio bueno son muchos los medios que nos apoyan y queremos agradecerles a todos infinitamente pues creer en este proyecto y ser parte de él nosotros ya dejamos de y si lo ves no hay ningún título que presente digamos logotipos que no sé que sea patrocinadores para nosotros son colaboradores presentadores aliados amigos del festival lugares de la casa porque eso es lo que son somos todos que hemos creo que hemos hecho una buena red de alianzas de amistades de colaboraciones que año con año eso requiere mucho tiempo también que el que conozca a cada uno todo el tiempo por eso el festival aunque dura 10 días realmente se prepara durante 9 meses es un trabajo que pero mira la gente no lo sabemos sin ti la verdad es que todas estas alianzas pues aportan o ayudan algo porque al realizar un festival sale una lanita sale carito ¿no? pues algunos más que otros pero sí requiere recursos económicos recurre talentos imaginativa dignatividad porque también la creatividad conlleva resolver los temas económicos y requiere mucho confianza ¿no? dedicación tiempo bueno Indy yo quisiera preguntarte la participación de los jóvenes de los estudiantes en estos 13 años ¿cómo ha evolucionado? ¿y qué tanta es la participación hoy día de los estudiantes? pues yo creo que es total también a ver creemos en nuestros jóvenes ya que pues son nuestro público más fiel ¿no? realmente en el universo del público del festival yo podría decir que el 70% son jóvenes ¿no? entre 18 y 30 años si podemos hablar de este rango de edad yo casi bueno yo me considero joven todavía como ustedes también yo también claro pero los estudiantes en particular los que tienen que ver con la creación audiovisual siempre han sido han sido muy frecuentes como espectadores y eso me parece muy importante porque la creación audiovisual se nutre con la mirada para hacer buenas películas hay que ver buenas películas y si no fuera por los festivales de cine ¿no? y hay que reconocer el trabajo de Black Canvas como los festivales que se hacen en la ciudad de México y los casi 140 festivales que se llevan a cabo en nuestro país que alimentan la mirada de los nuevos creadores es impresionante o sea durante estos 6 talleres que hicimos y que mencionaba se llevaron a cabo en 6 regiones del país tuvimos más de 120 postulaciones se seleccionaron al final 60 que eran los que podíamos recibir y ofrecer un buen taller pero son 60 participantes de los talleres son 10 los equipos que vienen de 8 países latinoamericanos a participar y casi todos podemos llamarlos jóvenes son jóvenes creadores talentos emergentes y que están haciendo posible el futuro del cine documental y de ficción y la animación y las nuevas tendencias de producción y creación audiovisual entonces yo creo que esa es también una apuesta lo que mencionábamos creo que antes de comenzar el programa el reto de octubre por ejemplo que es una actividad que llevamos a cabo de la mano del Instituto Mexicano de la Juventud invitó entre el primero y el 5 de octubre recientemente a 39 equipos de diferentes estados del país a producir un cortometraje que retratara sus comunidades y nos contaran que hay a su alrededor entonces son 39 cortos que en los próximos días el día de mañana o pasado tal vez ya estarán en línea se votarán en público entonces 39 equipos que decidieron hacer sus cortos los 9 trabajos que se produjeron de la mano de la UNAM la Cátedra Berman la Filmoteca la Cineteca Ambulante en el taller M68 que es un taller de apropiación de archivos fílmicos diálogo de archivos entonces bueno el futuro es de los jóvenes entonces nosotros yo me considero más bien facilitador poniendo las funciones poniendo los talleres poniendo esta invitación al reto a este desafío de creación y dejarnos sus manos y no dejará y no ha dejado de sorprendernos año con año de los resultados de los trabajos que participan en los talleres de los trabajos que hacen el reto y bueno de las miradas que de pronto se vuelcan haciendo un balance muy breve a 10 años o 13 años del festival se nota como hay una generación de cineastas que ha estado presente en las proyecciones de DoxMX y de Ambulante y de muchos otros festivales y ya las las líneas narrativas las formas de creación han cambiado entonces ahí está la apuesta y sorprende sorprende la creatividad que existen los chavos porque porque traen empuje traen traen un chip distinto muy diferente como que hay esa frescura que se requiere no solamente aquí sino en todos los medios así es querido Inti pues te agradecemos muchísimo tu tiempo de platicarnos todo todo lo que va a haber en Dox para cerrar me gustaría saber qué quiere lograr Inti a dónde quiere llegar ay a dónde no me había imaginado llevo más de 25 años en el medio desde que en el año 92 en medio de la carrera de comunicación me aventuré a hacer mi primer documental en Chile en torno al traslado de los restos de Pablo Neruda de una fosa casi común a su residencia de Isla Negra comencé una casa productora que va a cumplir o cumplió recientemente 23 años el festival tiene 13 creo que lo que hacemos día con día de la mano de mis compañeros socios aliados colaboradores de todo el equipo de la Maroma y de Dox es maravilloso es alentador es una bien hermosa familia y estoy muy satisfecho y muy contento hace un año vivimos una de las experiencias más duras vivenciales y colectivas el festival era un 19 de septiembre cuando estábamos todos habiendo pasado el simulacro regresamos a la oficina éramos 30 personas trabajando preparando todos los frentes y revisando todos los frentes del festival de pronto a la una en la tarde sentimos que se nos movió la tierra paramos todas las actividades del festival bajamos la cortina nos dedicamos a hacer centro de acopio de distribución canal de comunicación y una semana después nos dimos cuenta que estábamos haciendo un festival entonces hicimos una suerte de asamblea y dijimos paramos o seguimos y dijimos no podemos parar hoy más que nunca tenemos que seguir el festival debe llevarse a cabo y cuando el 11 de octubre o la 12 de octubre en la función inaugural en el Parque México fue muy complicado lograr el permiso para lograr esta producción en aire libre por la zona por los permisos de la delegación y nos volvimos a reunir en el Parque México de forma colectiva en una función entrañable con la película Los niños que es una película hermosa y esperanzadora y amorosa fue como algo que nos dio la razón y nos dio el sentido de lo que hacemos entonces pues este año espero que no suceda nada no te preocupes disfrutemos el festival vayamos todos a ver las películas nos animemos y sigamos adelante pues muchísimas gracias Inti ¿nos puedes repetir la página? estamos en www.docsmx.org y de igual manera y de igual manera docs.mx en twitter facebook instagram y pues por ahí en las sedes que mencionamos y visítenos acompáñenos del 11 al 20 de octubre 130 documentales de 40 países 12 sedes 150 proyecciones así que no hay pretextos nos invitamos cordialmente muchísimas gracias Inti Fer gracias gracias muchas gracias gracias por tu tiempo estás en tu casa querido 20 muchísimas gracias por acompañarnos recuerden para ver programas pasados lo pueden hacer en nuestro canal de youtube aparecemos como marcas y medios al aire o visitar la página de la universidad de la comunicación que es www.uc.edu.me para escuchar programas pasados youtube marcas y medios al aire facebook marcas y medios al aire o visita página de la universidad de la comunicación